Un romance es muy bien, bien por ella, muy bien, Alejandra Valle, bien por ella Sigrid Alegría, ¿no Ale? Romance 40-20 Alonso me tomó de la cintura, me besó, ahí me di cuenta que me gustaba, dijo Sigrid Alegría Y los comentarios por las redes sociales se han multiplicado, se lo va a decir, porque todas las mujeres dicen Sigrid Alegría, ídola La hizo Nombre, Alonso Quintero, ídolo Esta mañana Juan Pedro, y lo importante de esta relación, y lo bonito de esta relación también, de alguna manera Es que se conocieron trabajando cuando Sigrid estaba en plena separación de su ex marido Y ella en algún momento incluso reconoce que pensó que cuando esto se hiciese público, la gente, el público la iba a lapidar Y ha sido todo lo contrario De esto tanto así, que como que nosotros mismos, como que impulsamos este romance Porque la verdad es que cuando se empezó a hablar de que existía un romance entre ellos, todavía no había pasado nada Nada En serio, si, incluso yo misma lo había contado, que lo que pasaba era que él la veía en los sets y le decía que era rica, que era mina Ah, la joteaba La joteaba, en buena En buena En buena Él fue a conquistar a Sigrid Alegría, así Y ella, que venía de una separación, de una desilusión tremenda O sea, de sentir que la persona que había estado con ella durante tres años Exacto Ella en realidad no lo había conocido Entonces está como con su corazón débil Un chinche saca otro clavo Claro Es como cuando tú sientes algo por alguien pero no lo tienes claro Y de repente viene una amiga y te dice No, él te gusta Y es ahí recién cuando caes en cuenta de que esa persona te gusta En este caso no una amiga de Sigrid que le dijera Él te gusta, sino más bien fue precisamente la prensa la que le dijo Y la gente dice que ella se abría a la calle y la gente la aplaudía Y le decía bien, Sigrid, ¿no? Una por mí Claro, entonces empezó a decir, chuta, no era tan terrible esto Parece que sí puede haber una mujer de 40 años que puede andar con un cabro de 20 Y sentirse agradable Igual se demoró un tiempo, Ale ¿Por qué habrá sido tanto? Porque es complejo el tema Yo creo que porque primero ella tiene hijos Y tiene hijos grandes No tiene hijos solo chicos ¿Cuánto es el mayor? Tiene 16, una cosa así Entonces, para tú realmente reconocer Y de hecho, tenemos algo común con Sigrid El hijo de Sigrid se fue a vivir con su papá el año pasado Mira O hace un par de años ya creo Entonces la verdad que tú decís, pucha, antes de reconocer públicamente Que ando incluso con un cabro que es como unos años mayor que mi hijo La verdad es que entonces como que debe ser como también tú la pensaste antes No la pensaste Ahora, es súper entretenido porque el fin de semana Alonso Quintero llegó de sus vacaciones Y lo fue a buscar una periodista de intrusos, la Paloma Pizarro Y le fue a preguntar Y ella así como que le decía Bueno, pero ¿cuándo lo vamos a reconocer? Entonces él como que decía Es que en realidad todavía no puedo reconocerlo ¿Cómo? Y yo le decía a Alonso Quintero Era como Alonso, ¿te cuento algo? Lo acabaste de reconocer Era muy gracioso Como que igual se le salía Es como cuando uno está tan feliz con algo Igual lo querés contar Hay varios temas O sea, por un lado están los hijos de Ciri Del hijo que es más grande Por otro lado está ¿Cómo se toma la familia de Alonso? Este romance con una mujer de 20 años mayor Y la misma Ciri lo aclara Y dice que tiene unos suegros ¿Suegros? Dice Que está ahora con Julio César Y se notan súper felices Están constantemente subiendo fotos a redes sociales ¿Han durado harto? Han durado harto Yo creo que esa es una situación que es poco común Muchas veces las parejas se juntan con diferencia de edad Pero no duran mucho En este caso sí ha funcionado Pero Juan Pedro, en ese caso El hombre es mucho mayor que ella Claro Es una cosa un poco machista de nuestra sociedad Pero es un poco más común Pero en el caso al revés Ella es mucho mayor que él ¿Es más que un amor de verano esto? A mí me da más la sensación como del curso Del alumno de la universidad Que le gusta la profesora De una situación así Que se da Pero puede ser más una ilusión Hay que darle tiempo Ahora, esto claramente es parte de un destape De Ciri de Alegría, digamos Lo cuesta Está en llamas Digámoslo Cuando lanza su candidatura para la reina del Festival de Villa En donde va a competir No solo con Javier Acevedo por TVN Sino que tiene una gran competencia mega ¿O no, Juan Pedro? Sí, yo creo que sí Que la representante de Mega Tiene grandes posibilidades ¡Ay, la representante! Hablando desde afuera, objetivamente Karen Paola esa creo que se llama Ciri de Alegría es candidata a reina del Festival de Villa de Villa Es candidata a reina Habló al respecto Y dijo que hay algunas restricciones Con respecto a esta candidata No, Ciri, no digas eso nunca más Veamos O sea, sí, estoy nerviosa Pero tengo una deformación profesional Estoy aterrada Pero sin esa sensación Todo se hace fome No, así es la competencia Se viene entretenida Son juguetonas Ustedes la quieren mucho No, no está fácil Sí, de verdad no está fácil Si me pongo la corona Y me tengo que mandar un piscinazo Me pongo la corona Me paro al lado de la piscina Pero no me voy a poner traje de baño ¿Cómo es eso? Sí, no va Sí, no va Sí, no va Entonces Hasta ahí llego yo Cuando recibí el llamado Dije, bueno, está bien Hay que hacerlo Y le creo Porque tiene talento Porque tiene 40 años Y está en su mejor momento Porque está guapa Y por tantas otras cosas Que ya se van a enterar Y ya se van a enterar Primero, Pancho Sadera Tiene como ya a esta altura Un verdadero currículum En sacar reinas del festival Tiene un máster O sea, tiene un máster Un día Todo en sacar reinas Así que una competencia Es bastante complicada Pero las declaraciones de cine Se pueden interpretar como No me voy a poner traje de baño Así que no me lo pidan Porque no lo voy a hacer O voy a hacer algo más osado Que el traje de baño Sí, porque ya las dos puertas abiertas Exactamente Las informaciones Que manejamos nosotros Es que Sigrid de Alegría Se va a poner ¿Qué? Algo más osado Si llegan a ganar La corona de Vicky ¿Quién más osado O quién menos Que un traje de baño? ¿Qué podría ser más osado Que un traje de baño? Salir sin nada Sin nada Pero ¿cómo? Salir sin nada Sí, claro Canal 3, imagínate Lo que dicen Es que saldría con cuerpos pintados ¡No! ¡Winga! Bien, aplausos Bueno, bueno, bueno Ahora tiene que ser pintura impregnable Pintura al óleo No sé por qué Claro, porque después Tiene que ser pintura al óleo Así es al agua Al óleo, claro Ruina la piscina Seguramente existe la técnica Esa sería como la sorpresa Esa sería la sorpresa Que nosotros ya le matamos Ha habido también ejemplos de estos Que son como De las bailarinas brasileras Que se ponen Como joyas pegadas Y cosas así Claro, como más de vedette Que se han puesto Con conchera El personaje que hacía La Silvia Alegría De la Shakira La Shakira Que hacía como una stripper Era una stripper, ¿no? Sí, pues hizo que una vedette Que era la Shakira Y también, bueno En Amores ¿Cómo se llama la película? En... Ah, y Sexo con Amor Ya Ella hacía un personaje Donde también salía Ahí, ¿se acuerdan? Una escena memorable Ahí en el carrusel Del Hotel Valdivia Exacto Sexo con Amor Ay, ay, ay Vamos a ver Cómo se viene esta candidatura Reina al Festival de Viña Y este destape Sigrid de Alegría También le vamos a preguntar A Juan Pedro Si él dejaría Que Karen Paola También ofreciera Un cuerpo pintado Para adotarse a la piscina Cara lo dice todo Ese es distinto Esa idea ya está gastada Ya lo hizo Sigrid Muy bien Yo creo que para el otro lado Un poncho Algo más típico chileno Claro Una chupaya Algo más El anti-manager El anti-pancho sabera El anti-pancho sabera Primero marido Después manager Así, chao Excelente